... periodistas que han habido tantas situaciones de dificultad en un México dividido, porque de repente hablas por alguien y ya eres contrario del otro, ¿no? Así es. Entonces en ese México dividido no prosperan el desarrollo de la información como debiera. ¿Cómo te sientes? Mira, me siento en un momento muy importante para el periodismo. Siempre, todos los momentos son importantes para el periodismo. Pero este lo siento que es clave. Siento que estamos en momentos de cambio y es natural. Es natural que existan todo este tipo de confrontaciones, de que o eres blanco o eres negro, porque estamos en un cambio político muy importante. Eso es normal. Eso es totalmente normal. Me siento que los periodistas que ya no tienen rating y que han desaparecido, ellos mismos se han suicidado. Les ha faltado veracidad. Les ha faltado el interés periodístico antes del interés económico. Y siento que esa es la consecuencia. Que la gente ya les perdió credibilidad y ahora quieren un medio alternativo.